¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! ¿Y las otras turistas? ¡Suscríbete al canal! 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 Sargento, pilla tus armas Sargento, en movimiento Saludando Y esto ha sonado a que alguien ha comprado armas también Y creo que ha sido en la estación Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor Correcto, ha sido en la estación Por ahí veo uno ¡Ay, no te doy en la cabeza! ¡Eh, han comprado aquí! ¡Han comprado aquí con nosotros! ¡No, mi arma! Tiene que caer el que han comprado No sabemos cuántos son, ¿eh? Uno ¡Contacto! Uno, uno en la estación ¡Tiro un barco! ¡Contacto! ¡Ahí me ha quedado! Comenzamos el barrido de radar Vale, me ha tocado Yo trabajo ya, ¿no? Míralo Por aquí, vamos Que no se vaya Está yendo, está yendo Están yendo para el hangar y para nuestras casas Se acabó el tiempo Objetivo fallido Tira, tira, tira para allá El otro está vivo, ¿eh? Aquí anda un equipo, pero el otro está vivo Se nos ha escapandando, corriendo No, no, no Está aquí, está aquí Verde Me muevo Se había salido por aquí Por el muro Que sea de otro equipo Seguro que en vez de ahora mismo Que sí, que acaban de cerrar una puerta Quiero que se está yendo por detrás del muro ¡No, vaya! Está bien, está bien ¡Contacto! Vale, ya te tengo Vale, estos son los que hemos visto Este es el equipo Este era de otra guerra De los que compraron Es que el que había aquí en la casa de Tyson Era de otro huevo ¡Qué cosas más raras! Sí, era raro, ¿eh? Yo no estoy muy seguro Que sea que Tyson y yo estamos persiguiendo Sí, nosotros estamos persiguiendo Uno que iba de rojo ¿De rojo y delgadito? Era este, sí De rojo y delgadito Era el mismo que perseguíamos ¡Feliz cumpleaños, Carlos, hermoso! ¿A quién disparando? ¿Cómo, cuándo, por qué? ¿Os has disparado de vosotros, Andro? De esa dirección De esa dirección De verde, de verde De esa dirección De donde veníamos ¡Voy a poner el helicóptero que luego nos lo quitan! Es la misma casa dentro de Tyson Entiendo yo Voy para allá Ignorad eso último Acaba de revivir Está un tiro este ¡Son varios! ¡Son varios! ¿Pero qué coño? Yo también tengo caja de balas Yo también tengo caja de balas Vamos a por el fantasma A por el fantasma Y a por el helicóptero ¿No queda nadie seguro? No lo sabemos Pero hay que coger el fantasma ¿Cómo no va a caer el helicóptero? ¿Cómo no va a caer nadie? Ellos pudieron Ellos revivieron a uno Que acaban de matar A Sargento del helicóptero Se está pegando ahí, ¿eh? Bueno, no hay que pelear el helicóptero ¿Un desequipar en tirado? Aquí Está mal cao ¿Ha batido? Otro equipo Otro Son cuatro Eliminado Tu compañero Está en... Ataque aéreo de prescicción En el enro ¿Ha comienzo? ¡ Matrix! ¡Cuidado! ¿Quién queda y cuántos son? No sabemos, bro. Estamos tú y yo solos y estamos aquí. Pero pillate aquí, mochila. Tienes dinero para revir, sargento, ya. Aquí en la tienda corre y voy cogiendo el helicóptero. Ahí voy. Yo no sé qué pasa. Venía un ataque de enemigo. Sí, sí, sí. No, yo tampoco. Compañero, se está redesplegando. ¿Puedo coger mi alma? Sí, cogerla rápido. Recógenme en el cocero, bro. Esto es que recogen a todos. Tenemos que esperar a que te venga. Voy a por mi alma y luego voy a por el fantasma. Chicos, tenéis aquí, tenéis aquí... Tenéis aquí mucho luz por aquí, ¿eh? Mochila, nada. No hay tiempo, no hay tiempo. O cogeis vuestras armas, o cogeis el fantasma, o nos vamos ya. Los giramos a la esposa. Lo enro, chicos, lo enro. No, llega tiempo. Yo no he dicho el fantasma. Yo llego el fantasma, helicóptero. Pero os lo he dicho que no llegáis. Voy. Vale. A la montaña. Yo lo hago que hace munición, ¿vale? Sí, pues. A ver, lo importante es que estamos todos vivos. Se ha liado, macho. Menos mal que nos han llevado el helicóptero. Helicóptero enemigo en bomberos. ¡Eh, mira, mira! Tiene que salir por el otro lado, tiene que salir por el otro lado. ¡Ya han salido! ¡Eh, en las casas, en las casas! En el aire del frente. Posición marcada. Allá voy. ¡Tracalos ahora! Uno está abatido, uno está abatido. ¡Tracas! Hay uno ahí metido y otro en la casa. Han ido a revivir a uno fuera. Una abatida dentro de la tienda. Y dos reviviendose detrás. Los otros están revivido. En la casa arriba. ¡Arriba! ¡Aguantad! Les cojo bomberos. Ahí tienes que jugar otro para meterle ahí. Yo tengo dos, pero no voy a rushar ahora mismo. ¡Arriba dos! Bueno, voy con salento, voy con salento. Comprar rápido, con salento. Unos sin placas arriba, otro bajo. Sin placas también el de abajo. Por detrás, por detrás, por detrás, tío. Se mató al de abajo. Crono tiene uno detrás, ha batido. Ha batido el de detrás del Crono. ¡Tirate de abajo, Crono! Tengo uno aquí en el borde de la montaña. Sí, el de arriba se sabe. ¡Buena! Me quedan 28 balas, ven, Crono. Sigue faltando alguien, eh. ¡Ven aquí, Crono! ¡Ven aquí, Crono! ¡Ven aquí, Crono! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Crono! ¡Ven aquí, Crono! Los precios han vuelto a la normalidad. He comprao... ¡No! ¡Mierda, soy cero! ¡Ayudo! He comprado una de placa aquí. Y aquí hay algo de prisa. Se llama el DG con una de balas. ¿Cómo va la casa? ¿Se ha habido gente? Había un minimo de dos en esta. ¡Dios, Crono! ¡Ven aquí! Vale, nadie No dio equipo, eh Si me dais dinero con carga de arma Tenis aquí mochila Gente acribillándose aquí abajo Voy, voy, voy Había uno ahí abajo Chicos, ¿tenéis munición para lanzar Beppo? Ahí, allí Sí, toma Sí, coche Yo te tiro yo Va, otro suelo Me he matado Otro Sí, placa, eh De arriba, de arriba ¿Dónde suena el solfiero? De arriba ha sido, de arriba ha sido Mata eso O ha sido de abajo y ha pegado a Ardita A ver, Andro Te paso, te dejo dinero en tienda Cómprate placa ¡No, no, no, no! Uy, casi tiro la caja de balas ¡Ja, ja, ja, ja! Paso, tiré un sin placa ya ¡Para caída más sin placa! ¡Para caída más sin placa! ¡Para caída! ¡Para caída! Está batido para caída, termino lo de ahí Me he matado Te dejé de ahí 2.800 placas, 2.800 pavos, cómprate placas El mundo de la placa pavos El helicóptero El helicóptero Yo no voy a gastar balas, eh Bueno, voy a comprarme una caja de balas, o si Yo llevo una Yo también tengo una caja de balas Hacen falta balas No, yo tengo otra caja de balas Yo tengo otra más Tira una Tira una y coge esa, si Tira las balas, se las puede coger Y si quedan ahí Nos pueden venir todavía por el puente, eh Mierda de sniper sin zoom, que veo a la gente, macho Mierda, tienes una ahí, bro Contacto Otro ahí, bro Deseado Abatido ese En la caseta Sin placas Me voy a poner el sniper Me voy a poner el sniper y después cojo el de ese Ahí va, me voy a dar Abatido, abatido En azul, aquí en esa esquina Me voy a ir pegando para el gas por allí Voy para allá Vale, yo me ocupo Pues ese de azul te le va a dar la kill, porque la batí yo antes Y se ha autorrevivido Tío, joder, es que estoy usando tiro en el otro lado de la presa Sí, en el otro lado hay tiro, sí De hecho estoy viendo allí... ¡Esto es de control! Hay uno arriba del todo, el atorno se lo tira y ahí no lo pueden levantar Me han dado el killer a ti Lo van a revivir, lo van a revivir Llegó un amigo creo, lo vi Míralo ¿Dónde? ¡Oh! ¡Que tiraste la torre! No, 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 no Un momento Nada Vale, lleva bala Papá, que hay precisión Lleva bala, otro más ahí ¡Cantaje de precisión! Le va a levantar, creo que anda un poco en el pechito Enemigos a la izquierda Enemigos a la izquierda Otro, macho, ¿y por qué lo avisas, eh? Aquí se está recuperando En mitad del aeropuerto Tenemos gente por aquí más cerca ¡Aquí! 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 ¡Por eso, cuidado! ¡Me dejéis ya de robar los vehículos, coño! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Pero que no compres! Todo el asintos Tomas por culo væ såñando Un abatido en barça Un abatido en variedad Un abatido en nadie ¡Arriba, gente! Se acaban de ser que suben aquí Y ha comprado a alguien Vamos, vamos, vamos Allí viene quien va a comprar Por la montaña Joder ¿Qué ha pasado con el de aquí? ¡Abatido! ¡Andro tiene uno abajo! ¡Equipo, equipo, equipo! ¡Pero nos han matado Andro! ¡Tío, la piña es como loca! ¡Tenemos dinero para... Voy a ver si el muerto de arriba tenía algo. Echar un vistazo. ¡Ahí que volver, eh! Tiene 1900. No sé si nos llega, a ver. Echa matemáticas. ¡Nos llega, nos llega! ¡Venid! ¡Vamos a comprarlo! ¡Hay que comprarle rápido! ¡Cuántos segundos! ¿Cuántas cajas de placa lleváis? Yo voy full placa. 8 placas llevo encima. Yo tenía una caja de placa. Vale, por eso. De balas lleváis ya dos, ¿no? Sí, de balas tengo. Vale, por si Andro llega tarde, me cojo su caja de placas. Dejo la de balas. Vale. Vale, atento. Tenemos que subir a la montaña, ¿eh? Sí, vamos, no. Tiene que haber gente cruzando. 25 activos en la zona. Un enemigo desciendos en la zona. Un enemigo desciendos en la zona. Vamos, vamos, hay que subir montaña por detrás, chicos. Vamos, vamos, acercando. Ha matido y hay gente arriba, hay gente arriba, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡No me vas a otro vehículo! ¡No me vas a otro vehículo! ¡Ha salto! Subir, 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 subir arriba. No, no, por eso no he de subir. Sube encima de la caseta, el bordillo y aquí. En azul he rematado al que había. Azul prematado, chicos. Y equipo matado. No sé si más. Vale. A la derecha está el fantasma, quien no lo tenga. ¿Vamos? ¿Aquí no se le puede? Está a tu tieso, tío. Me pide el fantasma, ¿eh? Que esta zona. Yo fantasma llevo. Ahí. Yo es que no lo llevo todavía. Que alguien venga para cubrir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No es partidado, tío! ¡Dale! ¡Uy, me parece fantasma! ¡Ay, qué divirtino, ¿eh? ¡Sin vosotros! ¡Ay, gente arriba! ¿Tenéis munición de las AP? Por alguna menos han peinado. ¡Tengo una parte aquí entera, ¿eh? Tengo dos, tengo dos. He tirado a uno. Agarrando fantasma por el momento. En las piedras hay gente, he tirado a uno. ¡Por aquí! Vale, ¿ha abatido este? ¿Otra abatido? ¡Utra, no tiene que darse! ¡Se escapa uno, se escapa uno! ¿Ha abatido también? ¡Oh, no! ¡La he captado! ¡Muertos que tenía ahí delante! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Están muertos, muertos! ¡Suéltame otro! ¡Están fuera de zona, eh! ¡Están fuera de zona! ¡No vayáis! ¡Eeeh! ¡Crono, Crono! ¡Crono, Crono! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ahí está! ¡Dos, dos! ¡Crono, dos juguetes aquí! ¡Crono, dos juguetes aquí! ¡Chico, me pongo malas aquí! ¡En verde! ¡Me muevo! ¡Pero, ponedlas por ahí! ¡Te tiro seis coates! ¡Que no tengo! ¡Tienes seis coates aquí, Crono! ¡Y aquí otro seis! ¡En verde tiene seis! ¡Aquí hay munición de lanzador! ¡Te cojo los detalles! ¡Nos ha quedado ahí una rata, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿En naranja está la rata o qué? ¡En naranja! ¡En naranja queda uno! ¡Viene una dirección! ¡Ahí abajo había uno y le han disparado por detrás! ¡Queda ahí 10! ¡Que casi hasta acabados! ¡Vale! Voy para allá... Cojo aquí la esquina izquierda, eh! Pero no puede venir nadie... ¡Danemos la altura, chicos! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos! ¡Una partida aquí abajo! Los policías tienen que estar ahí en... ...la estación derecha, ¿no? Vale, queda una persona Nos queda uno, vale La rata de antes, la rata de antes Muerto Buenisima La rata de antes Que no lo digas, que no te dices al final No se hagas spoiler de resultado Tienes que cambiar la mentalidad Se importa la victoria No lo que me maten Cita Quier, creo que me quité Están entrando Dos, M17, son 29, 4, 33 ¡Vamos! ¡Vamos ya hermosos!